Juntas somos más fuertes. Bajo ese lema, Hillary Clinton y Michelle Obama han sumado fuerzas en Carolina del Sur. La primera dama estadounidense, una de las más populares de la historia, ha respaldado así a la candidata demócrata a la Casa Blanca. Tiene más experiencia y ha estado más en contacto con la presidencia que cualquier candidato en nuestra historia. Sí, más que Barack, más que Bill. Así que ella está lista para ser la comandante en jefe desde el primer día. Y sí, es una mujer. Desde Springfield, en Ohio, el candidato republicano Donald Trump ha vuelto a la carga con uno de los temas más presentes en su campaña, la inmigración. Si su propuesta para frenar la llegada de ciudadanos mexicanos es levantar un muro, esta es su promesa para los sirios que huyen de la guerra. Una administración Trump va a suspender la inmigración desde regiones propensas al terror y suspenderemos el programa de refugiados sirios. Eso es fácil. No vamos a asumir riesgos cuando se trata de la seguridad de los estadounidenses. Ya no. Trump concentra sus esfuerzos en estados clave, consciente de que, según se acerca el día de, el próximo 8 de noviembre, sus opciones de hacerse con la Casa Blanca se desploman. Gracias. Gracias. Gracias.